¡Suscríbete al canal! Aquí en las imágenes aparecen Winout, Magby y Togepi. Entrenadores, ha llegado la hora de explosionar huevos en un evento especial. El Festival de Primavera de Pokémon GO vuelve el 22 de marzo y esta vez tendrás aún más probabilidades de que los huevos salgan determinados Pokémon. Este año podrás encontrar una variedad aún mayor de Pokémon en huevos de 2 km. Es decir, las paradas solo saldrán huevos de 2 km. Y solo estos huevos estarán disponibles en las pokeparadas durante todo el evento, lo que os comentaba. Esto significa que podrás encontrar Pokémon que normalmente salen de huevos de 5 o 10 km, como Winout o Ralt en huevos de 2 km. Hasta el 2 de abril. Así que sería eso, del 22 de marzo hasta el 2 de abril, unas dos semanillas. Además aumentará la velocidad de eclosión de determinados Pokémon como Pichu y Togepi. Esforzarte en eclosionar huevos tendrá su recompensa. Con cada huevo eclosionado durante el evento recibirás más caramelos para ayudarte a dar más poder a los Pokémon recién eclosionados. Además habrá el doble de polvos de tránsito, esto no viene genial. El doble de polvos de tránsito es lo que más falta nos hace prácticamente en el juego. Y luego lo de siempre, la tienda del juego también dispone de packs especiales para ayudarte a sacar el máximo partido a la eclosión de los huevos. Estos packs incluyen super incubadoras y trozos estrella. Así que nada, esto es lo que acabas de anunciar Neanty, que bueno, está bien. Para empezar la primera, un eventillo así de huevos de eclosiones, así que está bastante bien. Así que nada, iré subiendo vídeos también del evento y nada, a ver si nos sale algún Pokémon 100 de estos chulos. Así que gracias chavales y un saludo.